Este lunes, el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, integrado por varias organizaciones, entre ellas el Movimiento por Nicaragua, el Movimiento Puente y Hagamos Democracia, presentó un recurso por inconstitucionalidad parcial contra la Ley 977, conocida como la Ley para el Financiamiento del Terrorismo. Esta iniciativa, que fue presentada y acogida ya ante la Corte Suprema de Justicia, señala que esta ley, en su artículo 44, manda a reformar los artículos 394 y 395 del Código Penal, modificando la definición de terrorismo y de financiamiento al terrorismo, y que la nueva redacción de estos artículos resulta violatoria de la Constitución Política de Nicaragua, porque contravienen los artículos 52, 53 y 54 de nuestra Carta Magna, que establecen respectivamente el derecho que tienen todos los nicaragüenses a hacer peticiones, a denunciar anomalías y a hacer críticas en forma individual o colectiva a los poderes del Estado o a cualquier autoridad, y además anula el derecho de reunión pacífica, el derecho de concentración, manifestación y movilización pública. Y para conocer más a fondo los alcances de este recurso, nos acompaña el abogado experto en derecho penal y ex procurador de la República, el doctor Alberto Novoa. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Carlos Fernando. ¿Cómo queda la redacción en esta nueva ley que ya se hizo de los artículos 394 y 395? Empecemos con el 394, que es el que ahora define qué cosa es terrorismo y habla de intimidar a la población, de alterar el orden constitucional o de obligar a un gobierno a realizar un acto o a obtenerse de hacerlo. Exactamente, mira. Hay que aclarar, esta ley en su contexto, teleológicamente, o sea, la interpretación maya, estaba introducida en la Asamblea Nacional desde el 4 de abril, es decir, antes de esta crisis. Era, pertenecía al grupo de leyes que controlaban los flujos de dinero para financiar el terrorismo y el lavado de dinero que ya está regulado en Nicaragua. Ya existe una ley especial para el lavado de dinero. Pero ahora, la ley que define, la nueva ley, antes de definirte, quiero aclararle lo siguiente, mire. La conducta prohibida. Por principio, todos nosotros estamos facultados a hacer lo que la ley no me prohíbe. ¿Verdad? Así. Para prohibirme algo, se llama tipo penal, que encierra una conducta prohibida. Esa no la podés hacer, te dice la ley. ¿Verdad? Entonces, eso debe ser algo tan concreto, tan sencillo, tan preciso para garantizar ese derecho constitucional de que nadie me está impedido a hacer lo que la ley no prohíbe. ¿Verdad? Entonces, cuando usted hace un tipo abierto en la cual comienza a calificar diferentes modalidades de la comisión de ese delito, se pueden prestar a tantas interpretaciones. Por ejemplo, la palabra terrorismo, o el concepto penal terrorista, o el tipo penal, habla de daños. ¿Verdad? Yo no, yo a usted le puedo hacer daño de palabras, le puedo hacer daño en la imagen, le puedo hacer daño en la física, le puedo hacer daño económico. ¿Verdad? Entonces, es tan amplio que le deja al juzgador la discrecionalidad para poderlo interpretar de una u otra manera. Habla de intimidar a una población, habla de alterar el orden constitucional, o de obligar a un gobierno a hacer algo o de abstenerse de hacerlo. Correcto. Eso, lógicamente, en teoría, en dogmática jurídica, se llama delito de rebelión. Lo que está en presencia aquí es un delito de rebelión y no un delito de terrorismo. Y la rebelión está contemplada en nuestra legislación desde el siglo XIX, ¿verdad? Cuando alguien se revela para derrocar a un gobierno. Y esta fórmula da como resultado que los que se meten a eso son reos políticos, y estas personas son reas políticos, porque se metieron, pidieron el derrocamiento del gobierno. Pero no son terroristas, porque sus acciones no han alterado el orden público, ni han creado zozobra en la población. No lo han creado. No pueden haber afectado la psiqui individual y social de las personas. Y luego viene el artículo 395 que habla del financiamiento a esas actividades, a ese tipo penal abierto que usted ahora está describiendo de terrorismo y habla, pues, del que recolecte, capte, canalice o transfiera fondos que van a ser, dice, utilizados para cometer ese tipo de actividades de terrorismo que ya sabemos. Pero fíjese una cosa, Carlos, que ya te dice el que pertenezca a una asociación terrorista o a un grupo terrorista. ¿Y quién califica a un grupo terrorista? ¿Quién lo califica? ¿Verdad? Porque si me decía, si voy a seguir el patrón de Estados Unidos, pues terroristas son fulano, sultano y parencejo. Pero no hay un patrón universal que diga qué grupo es terrorista. Se puede calificar por medio de sus acciones, pero no hay alguien que me diga, este es terrorista. Tal vez Naciones Unidas puede tener alguna clasificación, acerca de las mismas. Pero nadie puede decirme qué cosa es pertenecer a un grupo terrorista. Pero, por ejemplo, vamos a ver, la gente, ahí sería, hasta la iglesia católica sería, conforme a eso, porque ahí van a dejar a la catedral, ¿cómo se llama? Los alimentos, el agua, la gasa para las bombas, la grimoina. Entonces, es complicidad, el terrorismo, el financiamiento del terrorismo. Hasta eso es absurdo. Llega este tipo penal, de que el que le pase una bolsa de agua, o sea, que es el señor, la doña Coquito, que dio agua ahí. Ese señor está financiado el terrorismo, porque bajo este concepto, ¿verdad? Ok, ese es el cuestionamiento a estos artículos. El argumento por inconstitucionalidad está basado en que el recurso dice que estos cambios vienen a violar artículos de la Constitución que tutelan el derecho de los ciudadanos a criticar el derecho de los ciudadanos, a reunirse, a movilizarse, a participar en movilizaciones. ¿Cómo es la conexión entre una cosa y la otra? Mire, don Carlos, figúrase que él vio en otros artículos de esa ley. Por ejemplo, el artículo 25, el inciso 3, que dice derecho a la seguridad. Yo como ciudadano tengo derecho a mi seguridad jurídica, a mi seguridad física, a mi seguridad física y todo lo demás. Derecho a la seguridad. Aquí me está cortando el derecho a la seguridad. Aquí está violando el artículo 27 de la Constitución que dice que todos somos iguales ante la ley. Porque ese artículo está creando ciudadanos diferentes. Pero su recurso está enfocado específicamente en el 52, 53 y 54. ¿Sabes qué cosa, Carlos? En proteger el derecho de petición. Porque el 52 establece el derecho de petición. ¿Y dónde puedo pedir? El 53 establece el derecho de reunión. Y la gente puede pedirle al presidente de la República que renuncie. Que se vaya. Y eso no es un golpe de Estado. No es un golpe de Estado. Es un acto terrorista como le dice el señor Ortega. Y el presidente debe de responderle a él, a la gente que se lo pide. Es el principio de rendición de cuentas democráticos. Sí, más o menos. El derecho de petición, el derecho de reunión y el derecho de manifestación. Que aquí están conculcados de una u otra manera por estas y otras leyes. ¿Por qué? Por el calificativo del terrorista. Que quien lo califica, lo califica el poder, lo califica el gobierno. ¿Usted presentó, junto con otro grupo de sus colegas de este consorcio, este recurso por inconstitucionalidad, el lunes, fue recibido por el secretario de la Corte Suprema de Justicia? Sí. ¿O algún trámite, alguna conversación sobre esto? ¿Solo es un trámite formal? No, un trámite formal. ¿Qué viene después? Ah, viene la ley que van a revisarlo, siguiendo las formalidades de ley y luego lo pasan a, dicen ellos, a estudios. Pues no sé cuánto tiempo estudiarán, ¿verdad? Pero lo pasan a estudios para ver qué día se les ocurre fallarlo. Yo personalmente yo no tengo mucho, no estoy muy motivado a que vayan a fallar a favor del recurso. Conociendo, porque esta es una voluntad política del poder. Ahora, en la Corte Suprema de Justicia hay algunos magistrados que, de acuerdo a su jurisprudencia, tendrían que advertir que esta ley está violando esos artículos constitucionales que ustedes dicen. ¿Pueden algunos de ellos atreverse a emitir comentarios, fallos individuales, disidentes, en relación a una sentencia general? Yo creo que no, Carlos. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque aquí la mayoría, no, la mayoría, casi la totalidad se cuadra. Al decir que se cuadra es una figura metafórica, ¿no? Se cuadra y ahí hay una sola voluntad política. Esto pasa y esto pasa, aquí no va y vuelta de obra. ¿Qué alternativas le quedan a Nicaragua, a los ciudadanos, si este recurso es rechazado? Mira, a mí me preguntaron, si usted no cree en eso, ¿por qué meterle recursos? Yo le dije, bueno, por precedente y porque esto, vamos a votar la vía interna, la vía administrativa, la vía nacional, para un día de mañana, no sé cuándo, vamos a ir a hacer nuestro uso, nuestra petición a otros niveles, ¿verdad? Esperando pues que algún día esta situación cambie. ¿Esta ley que usted está impugnando por inconstitucional, necesita ser reglamentada para ponerse en práctica? No, 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 ¿por qué? El derecho penal no se reglamenta, se reglamenta los procedimientos, pero la parte sustantiva del derecho penal es taxativa, es decir, no puede matar, no puede violar, no puede robar, eso no admite reglamentación. Cuando acusaron hoy a esta joven universitaria Amanda Amaya Coppens, que todo el mundo la vio desde el 18, 19 de abril, reclamando autonomía universitaria en la UNAM de León. Un derecho constitucional. Y ahora la acusan de terrorista, la acusan de violenta, ¿le están aplicando esta ley? Están aplicando, están aplicando el concepto o el tipo penal de terrorismo establecido en la ley 9.700. Cuando acusan al líder estudiantil Edwin Carcache o a Yubran Suazo, que han participado en protestas, que han participado en marcha, ¿le están aplicando esta ley? Están aplicando esta ley. Más que la ley le están aplicando el tipo penal de terrorismo ahí establecido en esa ley, ¿verdad? Tipo penal, o sea, la materia de prohibición. La materia, esto es materia de prohibición y usted lo violó, ¿verdad? Este, claro, esta situación, si usted lleva un control, la vez pasada creo que en el CENIT había un control de qué tipos penales son los más usados. Casi el 90% son de terrorismo en el último mes. Cuando se aprobó esta ley, o incluso antes de aprobarse, cuando se presentó, la Relatoría de Derechos Humanos de la ONU hizo comentario, hizo una advertencia semejante a la que usted está haciendo en este recurso. El gobierno saltó a través de la Cancillería y prácticamente acusó también a la ONU de injerencista por cuestionar esta ley. Es decir, lo que usted está diciendo aquí no es de desconocimiento público a nivel internacional. Es decir, los organismos internacionales de derechos humanos saben que en Nicaragua se está aplicando una ley que viola la constitución de Nicaragua y que viola el derecho internacional. Los docentes universitarios de Nicaragua están en la obligación, tanto el que da constitucional como el que da derecho penal, de explicarle a sus alumnos cuál es la situación jurídica. En este caso, esta ley penal viola la constitución política de Nicaragua. ¿Qué causa viola? Viola los derechos y las garantías establecidas en la constitución política. Derecho a la movilidad, derecho a tantas cosas que coarta esta ley. Y por lo tanto, en otra situación, en un Estado democrático y de derecho, debería ser inmediatamente declarada inconstitucional. Y el recurso que usted presenta es por inconstitucionalidad parcial referido específicamente a esos artículos. Es que sabe, sabe, don Carlos, lo que pasa es de que la mayor parte del articulado de este se refiere a cuestiones financieras, a controles financieros de la UAF. O sea, controles financieros, ¿verdad? Hemos hablado de ese tema en este programa con el doctor José Palé, quien ha advertido, él y otros expertos han advertido, que esta ley también le faculta a la UAF, a la Procuraduría, al Estado, a congelar fondos de empresas, a organizaciones no gubernamentales, fundaciones, simplemente bajo el hecho de que declaran terroristas a esa organización y pueden inmediatamente intervenir y congelar todo su fondo. Así es, señor. ¿Verdad? Figúrese que eso viola también el principio de presunción de inocencia. Es decir, este principio dice que el Estado no me puede calificar presuntamente ya de delincuente, sino tiene que presumir todo lo contrario. Tiene que presumir que yo soy inocente. ¿Y cómo va a tratar a un inocente con la cárcel y con el congelamiento de sus cuentas? Es absurdo, pues. Pero esta ley viola ese principio. En los 11, ya casi 12 años, que tiene desde su establecimiento el régimen político del señor Ortega, en algún momento la Corte ha acogido, ha sentado a algún precedente de reconocimiento de un recurso por inconstitucionalidad de algunas de sus leyes. Yo recuerdo que los recursos empezaron desde el tema de la penalización del aborto terapéutico. Eso fue antes. Lo vimos después con los relacionados con partidos políticos que fueron ilegalizados. Lo vimos también con la ley 840 del canal interoceánico. ¿Hay algún precedente en que la Corte haya reconocido? Sí hay, por ejemplo, en el aspecto de la ley que se llama de relación administrativa, pero del contencioso administrativo, ¿verdad? Se dimitió que hace como unos 15 años, 20 años, un recurso por inconstitucionalidad, y la Corte declaró, pero no era este gobierno, declaró que era inconstitucional, tales, tales, y tales, y tales, y tales artículos, ¿verdad? Pero ha habido, ha habido recursos que han prosperado por inconstitucionalidad. Eran otra época, era otra voluntad política, eran otros tiempos. Usted espera que vengan nuevos tiempos, que restablezcan en Nicaragua el derecho, el Estado de Derecho. ¿Cómo, qué se requeriría para eso? O sea, ¿se requiere aquí una revolución institucional? Un cambio social, un nuevo pacto político, un nuevo pacto social, tiene que haber, sinceramente. Bajo estas condiciones no puede haber nada, esa transformación. No hay, no hay cómo, no se puede esperar. Y sin embargo, este recurso, usted dice que es un precedente. Un precedente como recurso, no como sentencia, ¿verdad? Sino que el día de mañana algún discípulo mío, alguien ahí, va a ir a la Corte de Allá, a los derechos humanos, a Costa Rica, o a Washington, o a Roma. ¿Verdad? Es decir, vea, aquí se están violando estos derechos. Tal vez así. Gracias, doctor Alberto Novoa, ex procurador de la República, quien ha presentado este recurso por inconstitucionalidad contra una ley que claramente está violando principios constitucionales básicos, como el derecho de petición, el derecho de crítica, el derecho a reunión y el derecho a movilización.